¿Quién anda ahí? Soy yo, soy yo, soy yo, ¿qué pasa? Ah, vale, vale, nada, nada. ¿Quieres algo? Lo que quiero es que Fargan muera, que me ha matado. Y se ha quedado mi guitarra y mi todo, tío. ¡Qué hija de puta! ¡Qué hija de puta! Te la debía, Gris. Lo siento. Me habéis hecho daño. La traición me la hiciste tú a mí. Fui una buena vecina. Y me lo pagaste, ¿eh? Comiéndome. ¡Nada! Mi Sandy ha renacido. La quiero mucho, ¿eh? Que lo sepáis. Me cae muy bien. Pero, hostia, es el juego. Tranquilos. No hay hate por detrás, ¿eh? Te llamo dos veces, hija de fruta. Claro que sí. Y encima no le robé, ¿eh? Podría haberlo robado, ¿eh? Que de eso consiste el Rust. De matar y robarle. Pero no he querido ser tan hija de puta. Se lo he dejado tú para que lo cojas. Solo ha sido una muerte pequeña. Lo que pasa es que, lógicamente, no se lo ha esperado. Claro. Y da mucha rabia que te maten cuando estás hablando y de chill. Pero a mí me hicieron eso. El teen caníbal. Yo fui a hablar con Sara porque me acusaron de que yo maté a Sara y a Violeta. Y Auron me mató hablando. ¡Ah, qué miedo! ¡No! Siguiente. A por Perchita. Tranquilidad, tranquilidad. A ver, habéis venido a nuestro pueblo. Si queréis, dialogamos o si queréis nos pegamos. Volvemos a lo de siempre. ¿Por qué coño me rodeáis otra vez? Vamos a un sitio más cristiano, por favor. Un sitio más plano, que no sea tan agresivo. ¡Reborn, te regalo esto! Ven aquí. Venís aquí a la gasolinera, nos veis y disparáis lo primero que hacéis. Negativo. ¿Qué me has regalado? Negativo no. No te decís un cagao. Uy, esa escopeta. Vale, el grande me lo quedo yo porque me lo merezco. He sido un niño bueno estas navidades. Perchita, Perchita, que no queremos problemas. No queremos problemas. Pero es que no he sido un cagao. Pero es que habéis tiros para vosotros, Pechita. Me habéis matado 40.000 veces. La fotosierra, la fotosierra. Está tan guapo esto. 40.000 veces. Esa es la de... ¡No, no! ¿Qué haces, Miss Andi? ¡Me acaba de reventar! ¡Rubius! ¡Acho, me cago en tu puta madre, loco! ¿Qué haces? ¡Loco! Claro, Rubius no vio cómo me reventó la cabeza. Que va, ¡Acho! Lo he perdido todo, loco. Lo he perdido todo. Si es una trampa me dejo matar. Pero bueno, me han insistido mucho en que estás de buena vibra. Quería escucharte, ¿qué querías decir? La verdad. Nada, muy cortito. Yo sé que eres una de las personas que más he matado sin ningún tipo de piedad en este server. Y simplemente te quedas... Para la casa. Tandles, la puta... ¡CABESA! Nada, muy cortito. Yo sé que eres una de las personas que más he matado sin ningún tipo de piedad en este server. Y sí. ¡Dios! ¡Qué a gusto me he quedado! ¡Es como hacerte 30 pajas seguidas, tío! ¡Dios! ¡Ah! ¡Qué a gusto me he quedado, tío! Tocando una canción. Pero lo que no se... ¡Toma ya, castaña! ¡Defenderlo, defenderlo, defenderlo que salga de ahí! ¡Qué grande! ¡Grande! ¡Ibai, hostia! ¡Esto va por ti, rata noruega! ¡Por qué siempre estoy muteada, hostia! ¡Siempre igual! ¡Siempre cuando empiezo directo me puto muteo y no se escucha! ¡Bienvenidos! ¡Hermosos y hermosas! A Egoland. ¡Hermano! ¡Uh! Si ves a alguien, le dices que se vaya. ¿Vale? ¿No? Ven por culo. ¡No te voy a comer! Edgar, dos años y dos meses de colaborador. Me cago en tu puta madre, tío. O sea, con cariño, ¿eh? Muchísimas gracias. De hecho, amigo mío, te voy a cantar una canción. Gracias, Edgardo, por tu colaboración. Gracias por estar aquí y reír siempre por... ¡Así es! ¡Me ha reventado la canción! Bueno, muchas gracias porque ya no se me ocurría nada más. Parece una nota musical. Pero bueno, no pasa nada. Es arte contemporáneo. Un rabo, claro que sí. Yo siempre he dibujado rabos con mis amigos y no voy a dejar de hacerlo. O sea, son rabos. No, no, no hacen daño a nadie. Bueno, depende. No entremos en ese detalle. ¿Estás escuchando el helicóptero? Ah, míralo. Es que yo cómo puedo saber si es el del loot. ¡Pare! ¡No es el del loot! ¡No, no, por favor, te lo... ¡Hasta, me cago en Diole, eh! Nada, me muero. Pero, tío. Tío. Yo, yo, yo... Cuando mataste a Stax fue lo mejor. Jaja, ojo por ojo y diente por diente. Guatón, Bayron, saludos desde Chile. ¡Mi caballo! ¡Está vivo! Cariño, lo siento mucho, de verdad. Lo siento muchísimo. ¿Estás bien? ¿Te falta alguna pata, alguna oreja? Te veo bien, ¿no? A ver. A ver. Mírame. 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 ¿Sí? Has sufrido mucho, ¿no? A ver. El culo, el ojete, ¿cómo lo tienes? Un poco sucio. Vale. No pasa nada. Vámonos. Aquí no hay tóxicos. Pues no. Porque cuando hay un tóxico... ¡Pum! ¡Pum! En la cabeza. Y se va. Esos mis moderadores lo saben perfectamente. No permito ningún tipo de acoso, ni de bullying. ¿Soy yo o se me ve como si fuese Jesucristo? O sea, ¿por qué estoy tan iluminada? Y nadie me dice nada. Si no me joden, yo no suelo joder. ¿Vale? A no ser que un día, pues sí, porque necesite algo de luz y vea que el otro tiene luz y digo... ¡Paga pum! Pistorazo en la cabeza. Pues eso, que al final no voy a ir a joder. Porque sí. Pero sí que Miss Andy ya no va a regalar comida. Miss Andy no va a regalar ningún caballo. Y de Miss Andy no se ríe ni Dios. Vienes ese hombre... Mira qué bonito. Andy, nosotros a ti te tenemos que agradecer que nos traigas risas cada día y variedad de juegos. También que de una manera u otra nos has enseñado a no ir de tóxicos a otros. Estría Mercedes una grande y cada esfuerzo tiene sus frutos. Eres enorme. Tres. Muchas gracias, preciosa mía. Sí que es verdad que al principio yo eliminé a muchísima gente que me veía, pero era muy tóxica. No quiero ese tipo de visualizaciones en mi canal. Siempre lo he dicho, mejor la calidad que la cantidad. Aunque se gane menos dinero. No os preocupéis, ya lo ganaré por otro lado. Polito va... ¿Modo purga? ¿En serio? ¡Ay, por favor! Pues que no venga por mí, ¿eh? Que le hago así... ¡Y! ¡Y! Y le destrozo. ¿Te vengarás de pescadero? Por supuesto. Me voy a vengar del team caníbal. Pero esto no son los sims. Aquí hay que reventar cabezas. ¿Qué te hizo el team caníbal? Pues mira, me acusaron de que yo maté a Sara y a Violeta. Mentira. He puesto un clip donde se ve como yo no mato a Violeta. Y con Bijín no sé dónde está. Eso de lo primero. Acusación errónea y falsa. Y segundo. Le regalé un caballo a Cristinini. Les ofrecí comida a Reborn y tal. Y vinieron a por mí. Vinieron a por mí. Y luego fui a hablar con Bijín. Mientras hablaba, el pescadero, el señor Auronplay, me mató. Así que por eso mi Sandy va a adoptar su papel. Como en el Playroom Nones, que voy reventando cabezas, ¿no? Pues aquí lo mismo. Y, por supuesto, una jodida venganza. Quiero saber si habrá una sana conversación con Papuré. Ah, con Ari Gameplay. Sí, estuvimos ayer hablando juntas. Es que yo, de mi opinión sobre las mujeres que usan su cuerpo para conseguir visitas, no significa que odie a esas mujeres. Solo es una opinión. Igual que a ellas no les puede gustar cómo hablo yo o los insultos que yo digo o cuando me tiro un eructo, pero no significa que estén metiéndose conmigo. Es una opinión. Pero la comunidad es como, ah, la quejé y Dios se odian a muerte, vamos al barro. No. ¿Cómo? ¡Cómo me volváis a llorar, hijos de la gran puta! Misandy y Jesucerón. Desde aquí me gustaría declararos rey y reina de España. Jesucerón es el que mata a Grefg después de que Grefg mate a Rubius. Y Misandy, nadie sabe por qué, mata a Staxx. Pero… ¡Cómo me volváis a llorar, hijos de la gran puta! Que no sabe por qué lo maté. Yo sí lo sé. Y lo he explicado ya y lo he puesto en mi Twitter. He puesto un clip en mi Twitter donde de Grefg y Staxx me matan varias veces y al final, lógicamente, acabo yo vengándome. Ha sido pura venganza. Y no iba a matarlo ahí, lógicamente. Estábamos hablando… O sea, perdón. Estaba Rubius hablándole de buenas. De, oye chicos, tal, que esto, que hacéis, bla, 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 bla. Pero de pronto a de Grefg se le va la cabeza y le pego un escopetazo. Digo, ¿qué qué? Esta es la de Misandy, espérate. ¡Bum! Cabeza volada. Andy, deja de gritar, me botan del trabajo. Deja de verme en el trabajo. No puedo controlarme yo porque tú estás en el trabajo. Este es mi trabajo, cariño. Ahora voy a hablar así todo el rato, ¿eh? Mi próxima víctima de venganza no lo voy a decir. Porque mucha gente va a ir… ¡Ah, te quiere matar! ¡Cuidado, que está yendo a por ti! Que yo debería ablandar el corazón a… ¿Cómo? Yo no ablando corazones. Yo me los como. Los arranco y me los como. No necesito ablandarle el corazón a nadie. Ni para que me den un arma, ni para que vayan conmigo, ni nada de nada. Me basto. Solo me tienen que dar un poquito de tiempo, ¿vale? Porque no es lo mismo ir ocho personas juntas y las ocho conseguir materiales, que ir una sola y conseguir materiales suficientes como para… Hacer muchas armas, armaduras… Pero solo necesito un poco de tiempo. Solo. ¿Voy a saber dónde está mi caballo? ¿Qué es eso? No, Rich, Rich. ¡Qué susto, para, para, para! ¡Me cago en la puta! ¡Dios, qué susto me has metido! ¡Qué susto me acabas de meter! Se me ha caído el chichi al suelo. A Sandy, vale. ¿Me has dado? Sí, claro, claro. ¿Estás bien, Andy? ¿Te han quitado vida? Estoy a cinco de vida. ¡Hijo puta, Rich! Toma, toma. Gracias. Ahora ya sé lo que sintió Nexus ayer. ¡Dios! ¡Ah! ¡Hostia! ¡No! Vamos, vamos, vamos. Es que justo he cortado y se ha ido en la… ¡Ahí lags, coño! ¡Luzo! Misandi, Misandi, perdona, perdona, perdona. ¿Me matas con lag? No sabía que eras tú. Guerra de lags. Te revivo, te revivo. Sí. Ya, si eso, cuando renazca en otra vida. ¡Genial! ¡Estupendo! ¡Increíble! Madre mía, esto va con un lag de laverno, eh. Misandi, lo siento. Nada, nada, tranquilo. ¡Qué putada! Sí, llega, el audio llega también. Por la mierda esta del lag, pero, pero eso, ya te recompensaron. ¿Estás yendo al bar también? Sí, intento ir al bar. El bar. Este es el bar, chicos. ¡Bienvenidos al bar! Esto es de locos, eh, chicos. Por fin funciona. No matar. Qué bueno. Aquí fuera sí que se puede matar, eh. ¿Fuera sí? Ah, vale, vale. Aquí fuera sí que se puede matar. Mira la billín. ¿Qué quiere ya guerra? ¿Se me escucha bien o qué? ¡Buenas! Sí, hola, Maggi. Hola, Misandi. Hola, Sara. Hola. ¡Uy, qué escopetaza llevas, ¿no? ¿La tula? Ya ves, ¿cuál de las dos? La tula. Bueno, me voy, porque no tendré ganas de matar, o sea que... ¿Quién es, quién es? ¿Quién dispara? Corría el año 1965. Sin caníbal y corría a matar a Luzu eran tiempos difíciles. El agua escaseaba y la madera rompía nuestras construcciones. La piedra era un bien preciado. Y no existían todos los sitios. Las familias tenían que mandar a sus miembros a las cuevas. ¡Oh! No, sigue, 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 sigue. Ah, ¿estabais escuchando mi historia? Hombre, por supuesto. Estaba cantando aquí una historia de... Joder, se me ha cortado el rollo. Joder, tía. Pues yo no he hecho nada. No he hablado. Es que no sabía que tenía público. Ahora me he avergonzado un poco. Estás cohibida. Tú te preocupes. Tú piensa que soy un árbol de Navidad. Y yo, y yo. Te animamos a hacer unos dúos, mi Sandy, con la guitarra. Venga. ¡Hostia! Mirad por la ventana. ¡Dios! ¡Guerra! 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 Ha vuelto a llegar a este bar. ¡El bar es sagrado, eh! ¡El bar es sagrado! Me acojo a sagrado aquí. Me acojo a sagrado. ¡El que mate! ¡El bar es sagrado! ¡El bar se va baneado! ¡El bar es sagrado! ¡Dadme de comer! ¡Me estoy muriendo! ¡Me han disparado! ¡No, no, venid al bar, que es sagrado! ¡Venid al bar! ¡Venid al bar! ¡Guau, si tuviese un arco, Sara! ¡Si tuviese un arco, serías mi conejillo! ¡Un caníbal salía! ¡Venid al bar! ¡Mientras el tinibail los perseguía como si fueran conejillos en plena madriguera! ¡No tenían nada! ¡Es que unas lanzas y un arco de madera! ¡Sí, tic-tac! ¡Iden tic-tac! ¡Así nos dan! ¡Y los otros con pistolas y banderas! ¡Venga, venga, venga, entrad! ¡Así es! ¡Madre mía, qué... ¡Qué pasajero! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Al menos digo que el bar es sagrado porque hay un cartel! ¡Hasta que venga un perro y entre y arraste con esto! ¡El que mate en el bar se va baneado! ¡Y serán todos y serán el enemigo de todos! ¡Yo no voy a matar a nadie! ¡Yo no voy a matar a nadie! Es bueno tocando, ¿eh? Sí, 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 no sé quién es, pero no lo ataca. Pero eso, eso son macros. Hay que hacer una grabación de algo. Estoy tocando yo. Estoy tocando yo. ¿Cómo lo haces con tantas preguntas? ¿Has platicado, no? Eso es con los números, ¿no? Mira. Faltan sillas por aquí, ¿eh? Me he investigado la silla, alguien. Si no fuera porque Jack se murió, sería perfecto. Ya, bueno, murió congelado. Todos sabían que cabían. Totalmente. ¡Ay, me encanta todo esto! Saludos, ¿te animas a andar sobre esa la vieja escuela? ¡Bravísimo, bravo, bravo! ¡Un aplauso, hombre! ¡Un aplauso grande! El cantante de esta noche con todos ustedes. Barbe, súper cantante de hoy. Y amenizándonos la noche de guerra. ¡Bravísimo! ¡Gracias, gracias! ¡Te voy a encontrar y te voy a patear el culito! ¡Espera, espera que lo... ¿Sabes? Si un poco más para arriba o para abajo. ¡Hacho, hacho! ¡Gracias!